Seis treinta y dos minutos, campanazos de advertencia de las calificadoras de riesgo último de los cuales sonó ayer desde los cuarteles en Wall Street de Fitch Ratings, que advirtió que las reformas sociales, es decir, los proyectos pensional y de salud, conducen a un deterioro de las finanzas públicas del país, si se implementan, según lo planeado, y pueden representar un gasto adicional conjunto del cero punto nueve por ciento del PIB, lo que, según Fitch, podría conducir no solamente a un deterioro en las finanzas públicas, sino también llevar a una calificación negativa del país, calificación que de momento se mantiene con una perspectiva estable en WMAS, pero con nubarrones de empeorarse por cuenta de las reformas a la salud y pensional, cuya discusión se retoma la próxima semana con el reinicio de actividades en el Congreso de la República. Reformas sociales que implican un mayor gasto, en un momento donde hay dudas, además, sobre los ingresos fiscales previstos para este año, tras la sentencia de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías y ante la dificultad de recaudar 15 billones adicionales por los litigios de la DIAN. Incertidumbre y zozobra sobre las finanzas públicas que no solo preocupa a Fitch, sino también a otras calificadoras de riesgo que vienen lanzando admoniciones y alertas sobre esta materia, como Moody's, que hace apenas cinco días lanzó una nueva advertencia diciendo que Colombia va rumbo a incumplir la regla fiscal como consecuencia del desfase en las proyecciones de ingresos del gobierno, pues son cuentas alegres que ponen en riesgo la propia financiación de la nación y que comprometen la salud de las finanzas públicas. También eso lo advirtió hace apenas una semana la CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que prendió las alertas por el incumplimiento en la meta de recaudo por parte del avión que si bien logró un recaudo máximo histórico de 278 billones de pesos el año pasado, se quedó corta en 11.2 billones en materia de recaudo de desfinanciación, que equivale ni más ni menos que a mediar reforma tributaria. Estás escuchando Blue Radio.